If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water Hola a todos, bienvenidos una vez más a Creto, es posible un fin de semana más en el que vamos a darle la gloria a Dios Vamos a exaltar su nombre y tenemos una invitada muy especial para nosotros como iglesia No sé si de pronto algunos la conocerán, la habrán visto antes Ella es Dayana Amaya, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Bueno, hoy tenemos a Dayis invitada porque ya llevaba un tiempito sin acompañarnos acá a la iglesia Y bueno, hace poquito los volvimos a ver, yo la conocí realmente y en la iglesia la volvimos a ver Y bueno, es un placer te dar realmente con nosotros aquí nuevamente y sobre todo en el programa Porque tiene un testimonio muy bonito para contarnos Bueno, Dayis, para comenzar cuéntanos, ¿cómo conociste de Dios? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento en el que tu familia y tú se acercaron a Dios? Bueno, cuando conocimos de Dios fue a raíz de la separación de mis padres Yo tenía tres años cuando sucedió todo Y el camino que encontró mi mamá para pasar esa tribulación de la separación fue conocer de Dios Y creo que ha sido la mejor decisión que ha podido tomar Básicamente desde los tres años hemos estado encaminada Y más o menos como desde los cinco o seis años que tenía Llegamos a la iglesia de los pastores Alberto y Yuri Con mi mamá duramos ahí como aproximadamente unos doce años Y por cosas del destino Nos fuimos de la iglesia Y bueno, digamos que ahorita a raíz de todos los procedimientos que le han hecho al pastor Por cosas de Dios llegó a la clínica en la que yo trabajo Y encontramos que era como la oportunidad de volver a la iglesia Pues no nos estábamos congregando a raíz de la pandemia Pero pues realmente desde ese momento nunca nos hemos apartado de Dios Ok, ok, perfecto Cuéntame, bueno, tú tenías más o menos cinco años, ¿cierto? Cuando llegaste a la iglesia ¿Cómo fue esa experiencia tuya conociendo a Dios de adolescente? De niña y adolescente Bueno, digamos que de niña era un poco más fácil todo Porque pues uno de niño como que no tiene cuestionamientos ni nada, ¿no? Realmente, digamos que la batalla fue en el tema de la adolescencia Y un poco como, pues como será real todo esto ¿Por qué los otros niños salen y yo no puedo salir? ¿Por qué van a fiestas y yo no? ¿Por qué yo tengo todo prohibido? Etc, etc, etc Pero pues gracias a las oraciones de mi mamá Bueno, también es cristiano Él conoció a Dios cuando yo tenía como diez años También pues Dios lo tocó Y desde ahí él tampoco se ha apartado Y creo que ha sido la oración de ellos Lo que me ha mantenido en el camino realmente Y pues no me ha apartado Claramente que pues somos humanos Y a veces nos como que enfriamos Por así decirlo Pero nunca me ha apartado totalmente Y creo que han sido realmente las oraciones de Dios Los que me han guardado De cometer errores De alejarme De irme como por el mal camino Como se dice Entonces pues realmente ahorita Que ya soy un poco más grande Y ya pues he pasado como la etapa de la adolescencia Y de la rebeldía Y etc Agradezco realmente que mis papás Como que me hubieran prohibido Como tanta libertad y todo Porque eso me ha permitido Evitarme dolores de cabeza muy grandes No sé, de pronto ser madre adolescente Haber caído en las drogas No sé En la prostitución No sé, tantas cosas Tantos peligros que hay Realmente creo que ha sido Una bendición Que ellos hayan conocido Desde que estaba tan chiquita de Dios Y que me hayan Pues sido protegido de esa manera Del mundo Para pues Ahorita ser Lo que soy realmente Nos comentabas que Bueno Esta crisis por la cual Conocieron de Dios Y tu mami tú Aunque eras muy pequeñas Fue por un tema De la separación De tus papás Esa niñez tuya ¿Cómo fue? ¿Cómo fue de pronto? Entiendo que de pronto Para un joven Puede ser más duro Ver a su papá separarse Cuando ya están más grandes Cuando uno es chiquito Porque pues a mí También me sucedió Que mis papás Se separaron Antes de yo nacer Entonces realmente fue La escena de perdón De la separación Pero si de pronto La carencia De ver a tus dos padres Juntos O no sé si De tu papá En este caso ¿Cómo fue Esa niñez tuya? ¿Y cómo Y cómo ¿Cómo Esa niñez tuya? Entonces como que Digamos Fue una carencia Que no tuve tan presente Hasta que Ya No sé Pasé como La adolescencia Y una parte De ahorita De mi adulteza Donde me di cuenta Que realmente Esa ausencia Sí Como que me estaba pasando Factura Entonces Como que El hecho de De que cuando uno Crece Sin un papá Ahí como constante Como que te empieza A presentar vacíos Pero también Como llegué tan chiquita A la iglesia El pastor Elberto Fue mi figura paterna Todo el tiempo Y de cierta manera Mi mamá también Le dio como Esa responsabilidad A él Entonces Como que Si yo me portaba mal Llegaba el domingo A darle todas las quejas Y él pues A regañarme A corregirme Con su forma Y eso me ayudó A tener el carácter Que tengo Hoy en día Entonces Puede que no haya tenido Digamos Mi figura paterna Constante Pues de mi padre Pero sí El pastor Elberto Como que tomó Ese papel Y también Como que La paternidad Que Dios Puso También ha sido Pues como que El hecho de que no Haya tenido Como esa carencia Tan Tan Como tan presente La pregunta Aquí Acabas Después de tocar El punto Y es Por lo general Cuando uno crece Con ausencia Sobre todo El papá ¿Sí? A veces nos cuesta Ver a Dios Como padre A veces nos cuesta Poder entender Quién es Dios En nuestras vidas ¿Te pasó algo Algo similar? Dices que de pronto Ya de más grande Viste esas Esas consecuencias De la carencia De la figura paterna Pero Tienen que ver Como la forma En la que Te has relacionado Con Dios Has visto a Dios O por el contrario Te ayudó A poder ver a Dios Más como ese papá Que nunca Estuvo ahí No Eso realmente Me ayudó más A ver a Dios Como El padre Realmente No Digamos que El hecho de que No hubiera tenido A mi papá Todo el tiempo No afectó Mi relación con Dios Como padre Creo que El hecho de que Esa ausencia Estuviera Fue lo que me ayudó A ver a Dios Como padre Y no de pronto Como un Dios Tan lejano Como muchas veces Uno lo ve O como que No pues si Mi papá Que fue el que Me concibió De pronto No No se sirvió Tanto por estar Conmigo Como Dios Allá Tan lejos Tan ocupado Con tantas cosas Me va a ver a mí Como un hijo No Eso realmente No fue Mi caso Y Creo que también Eso fue Algo que me enseñaron Muchos los pastores Alberto y Yuri A ver a Dios Como padre Tal vez Si hubiera estado En otras situaciones Y eso De pronto Si lo hubiera sentido Así Cuando te dije Que Como que Como que El peso de la ausencia De mi padre Fue realmente Fue realmente Con la relación Con mi papá Terrenal Realmente Que más que Con Dios O como otras cosas Como que A veces Sentía como Como rabia Como que Como que me costaba Mucho Poderme relacionar Con mi papá Pero yo no entendía Que era lo que pasaba Y ahorita Un poco más grande Ya entendí Que era pues Como que no lo había Perdonado realmente No había perdonado El hecho De que Que nos hubiera dejado Que hubiera formado Otra familia Pero pues Ya en este momento Tenemos buena relación Y pues Todo Ha fluido El perdón Para ese tipo De De relaciones Es completamente Necesal Es importante Y para también El desarrollo Personal y espiritual De uno mismo ¿No? ¿Cómo te diste cuenta Que necesitabas Perdonarlo? ¿Cómo fue ese proceso De perdón Hacia tu papá? Eh Es una pregunta Muy difícil Es muy bueno Es muy bueno También Los que nos están Escuchando Entienden Porque Yo te pongo Mi ejemplo A mí también Me ha costado O sea Yo que te Te entiendo En esa situación Y también crecí Sin mi papá ¿Sí? Siempre fue como Que mi mamá Me decía Vaya a verse Con su papá Y yo no Yo no quiero No me gusta Estar con él No me gusta Salir con él Y ahorita De grande Si tengo una hermana Porque mi papá También mayor que yo Ella también es cristiana Y mi mamá Dice No Tenemos que acercarnos Con mi papá Mostrar el amor De Dios Etcétera Y uno también De grande Llamadura Y dice Ay sí Una bobada Tener ese rencor Vamos a A relacionarnos más Pero igual Es difícil Porque Si no nos han Unos han Incolcado de chiquito O uno no lo ha No lo ha relacionado Pues es complicado Pero Ese punto de perdón Eh Tiene también Sus procesos ¿No? Tiene como Que dar Un paso Para lograrlo ¿Cómo ¿Cómo hiciste tú? Pues De pronto No tengo como El momento Muy claro Pero Sí Lo primero Que hice Fue tomar La decisión De perdonarlo Realmente Y que pues No podía Juzgar Sus decisiones Ni sus acciones Porque pues Es humano Y también Comete errores Como todos Pero Creo que Ha sido Un proceso Poco a poco No fue Obviamente De un día Para otro Que dije Voy a perdonar A mi papá Y ya todo Va a estar Perfecto Y ya la relación Va a ser la ideal De padre e hijo Pero sí Creo que Han sido Las situaciones Que nos han llevado A ese A ese proceso Bueno Como te contaba Mi papá Se separó De mi mamá Cuando yo tenía Diez años Él volvió al apartamento Y Estuvo viviendo Un tiempo Con nosotros La relación Con mi mamá Nunca se ha restaurado Pero pues Podemos decir Que son amigos Entonces Él venía Y se quedaba Aquí con nosotros Y todo Después consiguió Trabajo fuera de Bogotá Y venía todos los fines De semana Para la iglesia Entonces de pronto En esos fines de semana Como que chocábamos mucho Porque pues Tengo el carácter Fuerte Parecido al de él Y De pronto Pues Yo no estaba Muy de acuerdo Con Actitudes de él Y todo Y chocábamos Y creo que En todos esos Encontrones Que como que teníamos Ahí poco a poco Se fueron limando Las cositas Y de pronto Ahí también es donde Yo me di cuenta Como pero ¿Por qué me molesta Tanto? No sé Que mi papá Venga Un ejemplo O que esté Tanto tiempo Con nosotros Y ahí fue cuando Me empecé a dar cuenta Realmente cuál era La raíz De mi comportamiento Hacia él Y era que pues Como que ahí ya Dije como Es que no lo he perdonado Como digo que lo he perdonado No lo amo Como digo que lo Que lo amo O no amo como debería Hacerlo 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 Siendo él Mi padre Y ahí fue cuando Empecé a tomar La decisión De perdonarlo No juzgarlo Y pues Que las cosas Fueran fluyendo Lo que te digo En este momento Tenemos una buena relación Pero pues No tengo como Un momento demasiado Claro Donde diga Se dio el perdón Y todo Hace muchos años Cuando él volvió Que te digo Que volvió Cuando tenía 10 años Él nos pidió Perdón A todos A mi mamá A mi hermano A mí Y pues digamos Que en ese momento Yo sentí que lo había perdonado Y que todo estaba perfecto Pero lo que te digo Poco a poco Me di cuenta Que debían cositas Que faltaba por mejorar Y pues ahí fue Cuando ya dije Como Sí Hay que perdonar De verdad Y hay que Pues ya Empezar De cero esta relación Y pues es Como en el proceso Que vamos Ok De hecho Es muy interesante Porque bueno Aquí También tuvieron Algo a favor Y es que Él también tomó Esa decisión De acercarse ¿Sí? Tomó ese paso Porque a veces Es complicado Cuando uno Como cristiano Le toca tomar el paso Pero la otra persona No No hace nada ¿Sí? En este caso Tú tuviste Esa fortuna De que Él también Pudo ceder Para que esa relación Se fortaleciera ¿Cómo crees Es que Dios Jugó su papel Ahí en medio De ese proceso? Pues realmente Él fue el que Tomó el control De toda la situación Al Pues primero Al acercar A mi mamá Y acercarnos A nosotros A él Y luego Pues a mi papá Porque realmente Creo que Al principio Cuando él dijo Que sí Que iba a empezar En los caminos De Dios No le creímos Pero pues ya Poco a poco Hemos visto Que sí Que Dios Ha actuado en él Y ahorrado Y pues Eso como que Ha facilitado Las cosas Realmente Yo creo que Si No hubiéramos Tomado esas decisiones Los caminos Serían totalmente Diferentes Claro Sí puede ser Bueno Dalís Me comentabas También al principio Que tú Has visto Como esa figura Paterna A Dios Lo has visto A él Como ese papá Pero yo quiero Preguntarte En qué aspectos Tú crees Que ha sido Tangible Ese comportar De Dios Como papá En una dirección En una guía En un cuidado En una provisión Creo que cuando éramos Niños Cuando éramos Niños Bueno Cuando mis papás Estaban Tan pronto La separación Y todo Que mi papá Se fue con su Otra familia Mi mamá Pasaba muchísimas Necesidades Con nosotros Muchísimas Muchísimas Porque pues Mi papá Era el padre Colombiano Promedio Que se va Y no responde Entonces O cuando respondía Respondía Muy ocasionalmente Entonces Pues siempre Vimos la mano De Dios Para pagar Servicios Para La comida Mi mamá Cuando Bueno También Gracias a Dios Mi mamá Desde que Yo nací No ha trabajado Y ha estado Conmigo Y ha estado Pues pendiente De mi hermano Y de mí Entonces Pues digamos Que como que No había Un sustento Fijo Entonces Como que Ahí cuando Estábamos Pequeños Realmente Veíamos La mano De Dios Y Dios Como padre Y proveedor De nosotros Porque Lo que te digo Mi mamá No tenía Un ingreso Fijo Mi papá No nos Daba Como una Fuerza mensual O algo Pero Nunca Nos acostamos Sin comer De pronto Si no había Para pagar Algún servicio Aparecía El dinero Alguien Lo ofrendaba Alguien Lo prestaba Como fuera Siempre Entonces Nunca Nos acostamos Con hambre Nunca pasamos Pues No sé Como que Estuvimos Sin agua Sin agua Sin gas Cuando Cuando estábamos Bien pequeñitos Teníamos ruta Del colegio No sé De dónde Salía el dinero Pero teníamos Ruta Para el colegio Y así O sea No sé Como que Siempre vi a Dios Ahí como padre Y proveyéndonos De absolutamente Todas las cosas Incluso Todavía lo sigo viendo A veces como que Deseo algo Y queda ahí Como en el deseo En el pensamiento Y cuando Después es la sorpresa De que Me llega de alguna manera De alguna manera Alguien me lo regala O tengo la oportunidad De comprármelo O Si De alguna manera Lo consigo Entonces Creo que Siempre he visto Ahí a Dios Incluso cumpliéndome Los deseos Más Sencillitos Los que de pronto Uno dice como Ay eso está bonito Pero como que lo deja ahí Y ya Después viene la sorpresa Que Es impresionante Como siempre Dios ha estado ahí Con nosotros Eres una consentida De Dios O sea Eso Sí Realmente Sí Y el punto Era aquí ¿Cómo llegó No a ser Consentido De Dios? Me comentabas Bueno Por privado Que Desde chiquita Que empezaste A obligarte Con tu familia No solamente Eras de esas jóvenes Que llegaban A sentarse En una silla Todos los domingos A mirar La predicación Y a irse Sino que Has tenido Una actitud De servicio ¿Cómo ha sido Ese proceso? Bueno Al principio Al principio fue impuesto Inicié en danzas Inicié en danzas Ya me acordé Estaba muy chiquita Yo inicié en danzas Luego pasé A la escuela dominical Pasé también Por todos los grupos De Desde los bebés Hasta los Grandecitos Estuve en la alabanza Y En mujeres También cuando Me castigaban Y así Entonces Creo que Creo que Todo lo Todo lo bueno Que ha pasado Ha sido consecuencia También de ese servicio Creo que Es como la forma De Dios Recompensar Todo el servicio Que he tenido Hasta este momento En mi vida Ahorita pues No estoy activa Como tal Sirviendo en una iglesia Pero si En mi carrera Con mi profesión Sigo sirviendo A las personas Desde bebés Hasta adultos Y Pues Como que Estoy como Extendiendo De cierta manera El reino de Dios A veces No es tan fácil En el Campo Del área De la salud Como decir La fe de uno Pero si las personas Se dan cuenta Que uno tiene Algo diferente Que uno va Y que no solamente Está tratando La enfermedad Sino también Le está ayudando A la persona Como tal Me acuerdo mucho Que me pasaba Con el pastor Yo iba Y él estaba Bravo Indispuesto Y yo iba Lo hacía reír Lo hacía tranquilizar Un poco De pronto A veces Sobraba por él Y como que Su ánimo Cambiaba Y me decía Él incluso Una vez me dijo Que no solamente Lo que yo hacía Era físico Sino también Le ayudaba A la persona En su área Emocional A levantarlo Porque pues Suficiente De pronto Como que Una enfermedad Esté tratando Mal a una persona Como para que Uno también Esté allá Yendo a hacer Las cosas Por hacerla Así como Oye voy a hacer esto Y ya Chao Nos fuimos Y pues no me importa Qué está pasando Contigo como persona Entonces eso también Ha sido bastante importante Como que la gente Se dé cuenta Que uno tiene Algo diferente Algo para aportar Que pues realmente Siempre ha sido Esta gracia de Dios Claro Cuéntanos A qué te dedicas Ahorita Es que no lo hemos comentado Y también Creo que eso fue También una de las Fórmulas Que Dios te consintió Poder estar Donde estás ahorita Cómo ha sido Ese proceso Bueno Yo quería estudiar Medicina Y Bueno Pasaron cosas Y terminé Yéndome por otra área También de la salud Y soy terapeuta Cardiorrespiratoria Cuando Ingresé a la universidad Ahí también fue La mano de Dios Porque había El proceso No estaba decidida En iniciar la carrera Y me llamaban De la universidad Que me estaban Guardando el cupo Entonces yo Tengo que hablar Con mi papá Tengo que hablar Con mi papá Y Finalmente Ya para tomar La decisión Fue cuando Iniciaron semestre Y ya estaban En la primera semana Y me volvieron a llamar Oye te seguimos Guardando el cupo Queremos saber Si lo vas a tomar O no Y yo Voy a llamar a mi papá Y ya voy a confirmar Llamé a mi papá Y me dijo Pues si quiero estudiar eso Pues Inícelo Le doy el dinero Para iniciar la carrera Entonces Efectivamente Ahí se abrió la puerta Y me gradué En el 2018 Y Para mi primer trabajo Solo Dios Porque Pedían experiencia Y pues obviamente Uno recién egresado No tiene Nada De experiencia Lo que logra Con las prácticas Y Era el primer proceso Que hacía Con una clínica Y me contrataron De una vez Entonces Como que Fue en el primer sitio Donde hice el proceso Y me contrataron Entonces Entonces ahí También vi La mano de Dios Aprendí muchísimo En el primer trabajo Y Para pasarme A la clínica De Chía También Como que Dios fue el que Abrió las puertas Vi La oferta laboral Me llamó la atención Y dije Como Esto puede ser Una Muy buena oportunidad De aprendizaje Y También Dios abrió las puertas Y cuando me llamaron Fue para firmar el contrato Entonces Entonces Realmente Gracias a Dios No he tenido que Bregar Buscando trabajo Ni Pasar Un montón de Procesos de selección Ni Desde que Inicié Tampoco me he quedado Sin trabajo Y Ahorita Y pues bueno También De otras Pues Estoy trabajando En alguna De las dos clínicas Y me han llamado De otras instituciones Pero pues Realmente Como no Sigo aquí Muchas gracias Entonces Eso como que También He visto la mano De Dios Ahí como En la parte laboral Porque pues Realmente lo que te digo No me he tenido que Esforzar demasiado Ni pasar muchas necesidades Para conseguir trabajo Y El tema de ahorita Y la maestría También fue así Dije como Voy a hacer el proceso Para ver cómo es Y ya Después si me presento Seriamente Para poder hacer la maestría Inicié el proceso Y Dios Abrió puertas Y caminos Y de una vez Entré Y cuando me Avisaron Fue que ya había Quedado admitida La maestría En la universidad Nacional Que todos sabemos Que Ingresar a esa universidad No es Muy sencillo Entonces pues También como que Sentí el impulso De Dios Para iniciar el proceso Pues ahorita Estoy haciendo las dos cosas Trabajando Y estudiando Ha sido un poco Complejo Pero He visto la mano De Dios He visto la mano De Dios Y Como te he contado Por privado Siempre la he visto Entonces Pues realmente Ha sido su fidelidad Siempre 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 En cada paso Que he dado Hasta este momento En mi vida Y pues Ya Bueno Mira Tú dices Que es muy interesante Sí Claramente Afirmo Eres muy Consentida De Dios De los puertos Que te ha abierto La forma Como los ha hecho Y dijiste Algo muy Muy interesante Y es que Sentiste el impulso De Dios Y lo seguiste Eso es interesante Porque A veces uno Como cristiano Cree en Dios Pero No tiene como Esa comunión Con Dios Para entender Los caminos A los que Él lo impulsa A uno La dirección Que le da A uno Y Y bueno El hecho De que tú Nos digas En ti Eso De parte De Dios También habla De que tienes Esa comunión Y tienes Ese corazón Dispuesto A lo que Él quiere Hacer contigo Y claramente Pues ha probado También en ti Es un don Y un corazón De servidor De servicio ¿No? Como le dices Ahora Por tu carrera Antes Pero en la iglesia Llegará el momento De seguramente Que otra vez Puedas también Servirlo a Él En el reino No necesariamente En la iglesia Pero sí En el reino De una manera De pronto Más grande Como lo esperas ¿Qué le puedes Decir tú A las personas A los jóvenes Que lo están viendo O qué consejo Les daría Para poder Mantenerse Así de firme Para poder Mantenerse Así de estable En los caminos De Dios Y claramente Poder disfrutar También de Esa forma Como Él Lo consienta a uno Bueno Pues primero Tomar la decisión Porque Por más de que De pronto Los padres Lo rodean En oración Y todo Si uno No toma La decisión Pues No No Dios no Nos obliga Absolutamente Nada Entonces creo Que es realmente Tomar la decisión De seguirlo Y de creerle A todo Y claro Seguirlo Implica Sacrificios Implica Tomar decisiones De pronto Que uno No esté muy De acuerdo O no esté Muy seguro En el momento En que las Toma Pero después Uno ve Los frutos Perdón ¿Cómo Qué decisión Has tenido Que tomar Así En la que No estoy De acuerdo En la que Dices No Dios No quiero Pero Lo que te decía Que cuando estaba En la adolescencia Pero como que Ellos salen Y yo no puedo Salir O porque Todas tienen Novio Y yo no puedo Tener novio Ese tipo De decisiones Que como que A todos Son como Los adolescentes Y jóvenes Entonces Como que Uno de pronto No está de acuerdo Como Ay ¿Por qué Mi mamá No me deja Salir? O ¿Por qué Mi mamá No me deja Tener este novio? O ¿Por qué No puedo Ir a fiestas? O ¿Por qué No me puedo Juntar Con tal persona? Entonces De pronto Renunciar A amigos A veces Uno no está De acuerdo A renunciar A ciertos Amigos Pero Uno Va caminando Y se va Dando cuenta ¿Por qué Tenía que Renunciar A ese amigo? ¿Por qué De pronto No ir a esa fiesta Le salva a uno La vida? ¿Por qué De pronto No tener Ese novio Lo salva a uno De No sé De cometer Tantos errores? Entonces Como ese tipo De decisiones Esas a las que Pues Me refiero Porque Eso Eso muestra Obediencia Primero A papá A mi mamá Sí Dado el caso Si hay que sea Que te hubiese prohibido En su momento Y como dice La palabra Pues Esos también son Rara padre y madre Y Y Chévere porque Es la actitud De lo que pide Cristo ¿No? Que es Muere a nosotros mismos Para que Viva en nosotros Nayis Yo te agradezco Muchísimo Por este Este espacio Sé que Tienes muchas cosas También que Que ir a hacer Entonces Pues Vamos ya A darle cierre A la entrevista De lo que agradezco Muchísimo Porque Ha sido Muy Edificante La forma Como nos Con tus testimonios Nos has hablado De que Esa actitud De servicio Esa actitud De obediencia De morir A uno mismo Hace que Dios también Se inclina Hacia nosotros Su favor Se inclina Hacia nosotros Y abra puertas Y yo sé que Los va a seguir abriendo Me gustaría Que De pronto Nos ayudara Finalizando con una oración Y en la misma Invitando a todos Aquellos que no han aceptado A Jesús Que lo hagan Para que comprueben Con sus propios Ojos Con su propia vida Que Servirle a Dios Que entregase a Dios Y tener Esa Esa actitud De entrega Plena a Él Si vale la pena Claro que sí Madre celestial En esta tarde Nos reunimos Delante de tu presencia Ponemos delante De ti Todas las personas Que están viendo Esta entrevista Este video Este testimonio Agradecemos Por lo que has hecho En mi vida Y porque Has permitido Que comparta Tus maravillas Tu gloria Tu gracia Tu favor Tu bondad Tu fidelidad Hacia mí Te pido en este momento Que seas tocando Los corazones De las personas Que nos están viendo Para que sea Tu Espíritu Santo Dándoles el valor La fuerza Y la sabiduría Para tomar las decisiones Corradas Porque a pesar De que somos humanos Y podemos cerrar Tú te encargas De encaminarnos Así como dice La Biblia Que tú dejas Las 99 Y vas por la que Está perdida Señor Declaramos esa palabra Para la persona Que se sienta perdida Que se sienta alejada Señor Que tus lazos De amor Sean atrayéndolos Hacia ti Padre Celestial Pedimos Pedimos que seas tú Dándoles el corazón Dispuesto Para servir Para honrarte Para glorificarte Con cada cosa Que hagan Señor Que seas tú Dándoles el corazón Dispuesto Y de servicio Para cada cosa Que hagan Sea dándote la gloria Padre Celestial Te pedimos Te pedimos Por las personas Que tal vez No te conocen Para que seas tú Teniendo misericordia Para que ellos Caigan rendidos A tus pies Señor Y te alaben Te conozcan Te conozcan De la forma En la que yo Te he conocido Y más profundo Señor Que cada vez Te conozcan más Que te vean Como ese Padre amoroso Que yo te he visto A lo largo de mi vida Que te vean Como ese Padre proveedor Te pido Por todos los jóvenes Que tal vez Sienten Que su Padre terrenal No ha cumplido Sus expectativas Que te muestres A ellos Como el Padre misericordio Que eres El Padre amoroso Que eres El Padre Que no abandona El Padre Que está ahí Para proveer Para proteger Para sanar Para cuidar Te pedimos Padre Celestial Por todas las personas Que están alejadas De ti En este momento Que seas tú Con tus lazos de amor Atrayéndolos Para que nunca Se aparten de ti Dándoles la fortaleza Para que sigan Contigo Sigan en el caminar Muéstrales el camino Que realmente Deben andar Para que no se aparten De ti Dándoles la fortaleza Que necesitan Y te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Y amén Bueno Muchísimas gracias Por este tiempo Por poder sacar Este espacio Para compartir Tu testimonio Con todos nosotros Y muchas gracias También a ustedes Los que Nos han estado viendo Durante todos estos Episodios Y este también Les invito Que compartan A que no se queden Como les digo Siempre con la bendición En las manos Sino que también Distribuya Porque no sabemos Dios Qué propósito Pueda tener Con esos testimonios Para la vida De otras personas Entonces los amo mucho Dayi Muchísimas gracias Otra vez Y hasta la próxima Bueno Hasta luego Chao Chao Chao